Música Domingo por la mañana estamos aquí en Universitario para vivir la Copa Full Sport Estamos junto a Mauricio, bueno Mauri a punto de arrancar una nueva etapa de la Copa Si, si, lo que pasa es que vengo para el derune y quiero la revancha Buscar la revancha como sea Si Que ronda perdiste en la anterior? En la segunda Más de la Copa Full Sport, estamos junto a Sergio Sergio, vas a jugar la Copa en que categoría? En sub-14 En la primera etapa que jugás, ya jugaste etapas anteriores? Si, ya he jugado dos veces Como te fue antes? En la primera vez me sacaron la primera ronda, en la segunda llegué a la semi y en la tercera perdí en octavos Cancha número 1 de Universitario, más de la Copa Full Sport, estamos junto a Lautaro, bueno Lauti a punto de largar ya en minutos Si, no hay sorteo, no hay sorteo, no hay nada? Con quien viniste, quien te trajo? Eh, me dejó en brava y... Nada, en la primera copa Full Sport En este caso estamos junto a Cristian en la cancha 3 de la U, bueno Cris, con mucho frío Si, mucho frío ¿Puede levantarse el domingo de la mañana? No, no ¿Qué categoría jugaste? Sub-14 ¿Está en la categoría ya que empiezan a salir que cuesta más levantarse luego el sábado? ¿Cómo fue la noche del sábado? No, no, me quedé en mi casa Ese, a punto de largar una nueva etapa de la Copa Full Sport Si, muy emocionado también Si, estás entrenando acá peloteándome a un amigo Eh, si ¿Hace mucho que son amigos? Eh, si, hace un año ¿Se hicieron amigos por el tenis o eran amigos de antes? No, por el tenis Estamos junto Joaquín, junto Francisco, juega con a punto de largar Si, estamos esperando el sorteo, pero yo casi ¿En qué categoría? Sub-14 ¿Y vos, Fran, en qué categoría? Sub-14 también, estamos esperando acá, estamos con un frío, no se ahogan ¿Para morirse? Si Si Si, más grande que yo ¿Tenés más canas vos también? Más canas, yo te viajo Te robé, te robé, te dañino Más de la Copa Full Sport, estamos junto a Carlos Buenón Charly, a punto de jugar Si, tiene que hacer el sorteo Bien, ¿Cómo le ves? Y bien, bien, buen nivel Si, ¿Hace cuánto que jugás? ¿Es la primera etapa que...? Si, este mes hace que juego y es la primera etapa ¿Cómo te enteraste del torneo? Eh, por pasar al club ciclista de velocidad que es donde juego Me avisaron y me noto Los últimos peloteando aquí en las canchas de la U son Franco, son Joaquín Chicos, a punto de largar la Copa Full Sport Si Esperando el sorteo Esperando el sorteo, ojalá que salga bien Así que para poder jugar, hice ahí ¿Juegos peloteando porque hace un frío domingo a la mañana? Es un frío, ¿no? Si no, no entra el calor, no sabe jugar nada ¿Bastó levantarse hoy? Si ¿Quién los trajo? ¿Vinieron solos? No, dos, no trajo, no te jodó Si no los trae el viejo, no se levantaba más No, si no nos despiertan, seguimos hasta los 12 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!